Nuestro tiempo en esta tierra es escaso y sin valor El Espíritu está listo, se requiere fuerza y vigor Hay trabajo esperando, una tierra que preparar Y hasta que Jesús regrese debemos estar Plantando iglesias, cegando salvación Actuando juntos por cumplir la misión Pues nuestra meta es no parar Y trabajar por Cristo hasta el final Nos liberta el Evangelio de pasiones por doquier Somos libres del pecado, somos salvos de caer Y andamos en su gracia, motivados por amor Trabajando incansables por nuestro Señor Plantando iglesias, cegando salvación Actuando juntos por cumplir la misión Pues nuestra meta es no parar Y trabajar por Cristo hasta el final Cantando iglesias, cegando salvación Cantando iglesias, cegando salvación Actuando juntos por cumplir la misión Actuando juntos por cumplir la misión Pues nuestra meta es no parar Y trabajar por Cristo hasta el final Y trabajar por Jesús hasta el final Final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!